Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, el día de hoy tenemos un desafío El cual consiste en recoger lo que es menta silvestre Se darán cuenta que ya lo tengo realizado Puesto que ya lo había grabado, pero no grabé bien lo que es el audio Así que vamos a volverlo a hacer La menta silvestre se parece bastante a lo que es la planta del tomillo Y bueno, sería esta planta Más que nada para que la ubiquen bien Sería esta Les digo que se parece bastante a lo que es la del tomillo No obstante, esta tiene unas cositas blancas en cada intersección de lo que es la planta La ubicación en la cual estoy es la siguiente Mapa en global Y vamos disminuyendo Justamente les puse lo que es este marcador Puesto que me estuve caminando lo que es toda esta orilla del río Y podemos encontrar este, tanto lo que es raíz de alcoholmo, creo que se llama Y menta silvestre, lo que es en toda esta zona Pero lo que nos importa ahorita es la menta silvestre Esta planta se encuentra justamente donde yo estoy Y pueden ir rodeando lo que es esta parte del río hasta llegar al puente Y van a encontrar bastante menta silvestre Nada más vayan activando lo que es el instinto Otra referencia muy importante es que esta planta no solamente es de una ubicación en concreto La podemos encontrar lo que es casi en todo el mapa Excepto lo que es en la parte de desierto Digamos, pasando de aquí de Blackwater para abajo No vamos a encontrar lo que es menta silvestre La menta silvestre le gusta estar en un lugar, digamos, húmedo y semiboscoso ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a encontrar en toda la parte superior Así como la parte media de lo que es el mapa En la parte de Luisiana no vamos a encontrar, sería muy raro Incluso por roades podemos llegar a encontrar lo que es esta menta silvestre Más sencillo, vénganse para acá Y van a encontrar una gran variedad de lo que es esta planta Ya no tiene caso que la recoja Puesto que nos daría lo que es el objetivo Yo mejor me lo voy a comer Y no es tan complicado Normalmente vamos a encontrar entre secciones de 4 a 5 lo que es esta planta Nada más es cuestión de ir activando lo que es el instinto Raíz barbana, no Esa no nos interesa Tenemos más raíz barbana Sí, esto es raíz barbana Raíz barbana Aquí hay un montón de esa raíz barbana Y aquí donde tengo mi caballito Ahí va alguien jugando Vean, aquí tenemos más menta silvestre Para todos aquellos que la necesiten Y pues les digo, la encontramos en secciones de 3 a 4 De igual forma si llegáramos hasta donde está el puente Podríamos ir encontrando lo que es más menta silvestre Pero bueno, espero les sirva el video Y suerte chicos